Aunque dentro de mi corazón y en mi cabeza siempre veo decir que Benotti fue un 21, pero no importa. ¿Un 21, Benotti? Obvio, obvio. ¿Por qué? Si con Boca la Pechó, con todos los equipos que estuvo la Pechó, el único equipo al que le fue bien, que yo recuerde, fue con Argentina. Y tampoco que ganó las mejores condiciones, porque no fue muy legítima su victoria. Pero bueno, no se le quita lo bailado. Bueno, y salió campeón con Huracán. Hoy en 73, así, ¿eh? El campeonato que ganaron.